Los cultivos de secano son una opción sostenible para producir alimentos en la lucha contra el cambio climático. Bien lo sabe Argelio, campesino que ha dedicado su vida a trabajar la tierra. Saqué 100 y pico toneladas de calabaza aquí, que no todo el mundo que la saca. Y ya voy por 400 y pico quintales de yuca este año, y me queda todavía casi como 100 y pico quintales de yuca para venderle todavía al estado. Tengo tres vaquitas, realmente no me dedico, pero con las tres vaquitas que tengo estoy entregando, ahora que me ponen una vaquita me están entregando 11 litros. Cuando llegamos estabas concluyendo de trabajar ahora por la mañana, ¿qué estabas haciendo? Bueno, ahora por la mañana estaba yo surcando, rompiendo tierra, surcando allí para empezar a sembrar el guasábalo. Y a sembrar el guasábalo para ya, ya se lo hicimos en este año, en este mes ya, el año que viene ya tengo las producciones para venderle. Argelio es un hombre comprometido con su tiempo y con el trabajo que realiza. Mientras tenga fuerza, yo voy trabajando la tierra, porque yo te voy a servir de la tierra, hoy en día, es lo que me ha sacado de tremendo imperio. Yo antes tenía unos resultados malísimos, porque prácticamente lo que yo hacía, yo tuve un momento que tuve que pedir 20 centavos para poder comprar el palo en la tienda. Y hoy por hoy, ya yo voy por los resultados que les dije ahorita, ya voy por medio millón de pesos. Humberto Arzuana, en directo. Humberto Arzuana, en directo.